Yo simplemente tengo la documentación probatoria y explicar exactamente qué es lo que se hizo. Primero de todo, este decanato no hace ni un aval, simplemente cumple con el estatuto de la Universidad Nacional de Misiones. O sea, yo como decano, le quiero leer textualmente para evitar cualquier tipo de mala interpretación, en el artículo 61 dice, son funciones del decano o decana velar por la aplicación del estatuto, cumplir y hacer cumplir las ordenanzas y resoluciones del Consejo Superior, del Consejo Erectivo y del Rector, como así también toda la normativa vigente y de aplicación en el ámbito de la facultad. Por otra parte, en el artículo 91 del mismo estatuto, que yo le puedo dejar una copia para que ustedes lo lean tranquilos, dice que la Universidad Nacional de Misiones reconoce a los centros de estudiantes y asociaciones de estudiantes, reclaro que en plural, siempre que sus objetivos no se contrapongan con este estatuto. Contribuyan al mejoramiento de las condiciones de ingreso y permanencia de los estudiantes en la UNAM. En su estatuto no contengan cláusulas discriminatorias para la incorporación de socios. Y el inciso 4 dice que sus autoridades sean electas por el voto secreto y directo de su integrante y garantice la representación de la mayoría en forma proporcional a los votos obtenidos. Entonces, ¿qué ocurre? Un grupo de estudiantes, de 561 estudiantes, realizan una elección, llevan a cabo la elección y me mandan una nota diciendo que yo reconozca el centro, no que avale, que reconozca esa elección. Entonces, yo tengo que aplicar el estatuto y tengo que reconocer. Digamos que es un protocolo a seguir. Es un protocolo a seguir. Entonces, yo le voy a una copia de la disposición que yo hago, donde yo aclaro los motivos porque reconozco. Ahora, si hay otra agrupación, nosotros reconocemos agrupación, tenemos agrupación de ingenieros, agrupación de estudiantes bioquímicas, estudiantes... Todo se reconoce. ¿Qué es lo que pasa? Tienen que cumplir con el estatuto. Para que sea reconocido un centro estudiante, el inciso 4 dice que tiene que haber una elección directa. Eso lo dice acá, ustedes lo pueden llevar, yo les regalo este manual. Entonces, les voy a dejar la copia, donde lo único que yo hago como decano, a pedido de ese grupo de los 561 estudiantes, que no son pocos, que me piden que les reconozca ese centro, yo tengo la obligación de reconocer. No sé si se entiende. Claro, lo que usted hizo fue seguir el protocolo correcto, que no era un aval, sino que más bien era como una, digamos, publicación formal, por así decirlo. Es un reconocimiento, lo que usted lea acá, usted vaya y lea, dice, reconocer, no es avalar. Yo lo único que hago es reconocer, o sea, ¿qué es lo que dice la disposición del decano? Reconocer a la autoridad, al centro estudiante, a Andresito, a la Facultad de Ciencia Exacta, electa el 13 de noviembre de 2019 en elecciones democráticas, por voto secreto y directo de 561 estudiantes de esta casa de altos estudios. Y se conforma según el siguiente detalle. Entonces, mañana viene otra agrupación, hace una elección y me pide que le reconozca, y le tengo que reconocer. No sé si se entiende. O sea, yo no tengo injerencia, no tengo injerencia en la parte estudiantil. De hecho, hay una, para ampliarle más, acá tengo, hay un despacho de jurídica, de la parte jurídica, de la parte legal, donde ya hubo un problema parecido el año pasado. Entonces, ¿qué dice jurídica? Fíjese que jurídica, en un dictamen que hizo número 309 del 2018, que yo le puedo también dar la copia, dice, en el que expresa. En consecuencia, dice, si bien el estatuto de la Universidad Nacional de Misiones establece en su artículo 91 el reconocimiento a los centros estudiantes, dice, dicha situación no implica, ¿no es cierto?, de manera alguna tener injerencia y o intervención en los procesos leccionarios que se realizan para su conformación. Por cuanto la universidad carece de competencia para intervenir en las organizaciones estudiantiles quienes son independientes de esta. No sé si se entiende. O sea, yo no tengo injerencia en los asuntos estudiantiles. Yo lo único que puedo hacer es reconocer, si me piden el reconocimiento, y si cumple con el estatuto. Es sencillo, nada más que eso. Al contrario, si usted hubiese intervenido, hubiese entrado... Yo no puedo intervenir, ¿no? Yo le dejo la disposición, esta es la firma, la copia de la disposición, le dejo el estatuto, acá está toda la documentación. Entonces, si viene otro centro, por ejemplo, diciendo, cumpliendo todo lo que dice el reglamento, diciendo, le reconozcanos, lo único que usted como decano puede hacer es reconocer. ¿Y yo le puedo reconocer nada más? No puedo hacer más. Absolutamente nada, no puedo intervenir. Ya, interviene. No tengo injerencia, yo no es mi función, yo soy administrador. No tengo injerencia en los centros de estudiantes. O sea, lo único que ellos me pueden solicitar es que les reconozca como una agrupación. Como tenemos la MEBI, por ejemplo, tenemos otras agrupaciones que funcionan, y algunas tienen personería jurídica. Yo las tengo que reconocer, me exige el estatuto. No sé si se entiende. Ahora, yo no puedo avalar, no puedo intervenir, no puedo decir sí. No, ellos se tienen que arreglar. Y si hubiera 10 centros, lo tengo que reconocer a los 10 centros de estudiantes. Es más un tema, por así decirlo, es como dijimos, es algo más de protocolos, es algo más administrativo, no sé si podríamos ser administrativo, como que no es nada que... Es como que, ok, vamos a reconocer un documento y ya está. Le aclaro más. Los docentes, nosotros tenemos gremios. Nosotros tenemos dos gremios que responden a distintas organizaciones. Hay un gremio por un lado y un gremio por otro lado, y funcionan. Y que hay una tercera alternativa, personas que no están agremiadas a ninguno de los dos. ¿Se entiende? O sea, no es que yo pueda decir, no, que haya solo este gremio. Y yo tengo que reconocer a los dos gremios. O sea, no me queda otra alternativa, porque no tengo ese atributo. Entonces, digamos, usted como decano dice, el reconocimiento, según el Instituto, no significa un aval de nada. Es un reconocimiento, no tiene nada que ver con un aval. Yo tengo que reconocer, tengo la obligación porque me exige el estatuto. No es si yo quiero, tengo que reconocer. Pero tienen que cumplir ese reglamento, ¿se entiende? Si cumple el reglamento, usted reconoce. Y lógico, y si no cumple, yo no puedo reconocer porque no va contra los estatutos. Yo tengo que hacer cumplir.